En esta oportunidad vamos a escuchar las declaraciones de Pedro Yanqui, integrante del Pacto de Unidad del Pueblo, quienes están respaldando la convocatoria presentada por la Dirección Nacional del MAS y PSP para convocar a un nuevo Congreso. Ha dicho claramente, el verdadero Congreso será el 10 de junio en Villa Tunari. También han denunciado que el hijo de Lucho Arce sigue haciendo de las suyas con el combustible en Bolivia. También dejaron claro que el único aniversario del MAS y PSP fue allá en Yapacaní. Ha dicho también que este aniversario convocado por Lucho Arce solamente fueron de funcionarios y de tránsfugas que han traicionado el instrumento político. Vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones. Gracias. Continuamos con más información desde Plaza Avaroa, donde justamente hace instantes tanto la Dirección Nacional del Partido Junto a dirigentes del Pacto de Unidad del Pueblo han presentado la convocatoria al nuevo Congreso del Instrumento Político. Como ustedes pueden apreciar, hay diferentes sectores que se han hecho presentes acá en Plaza Avaroa, pero también está uno de los dirigentes de la ASSB, Pedro Yanqui. Muy buenos días, por favor. Estamos para Rodrigo Sechiposa. Presente también en la presentación de lo que es esta convocatoria para el nuevo Congreso del Instrumento Político. Por favor. Gracias por darme esta cobertura. Quiero saludar en nombre del Congreso Sindical Único de Trabajadores Campesinos de Bolivia. En lo cual queremos decirle al pueblo boliviano, hoy hemos acompañado a nuestros dirigentes políticos, al hermano Gerardo García, vicepresidente del MASI-PSP, también a los delegados políticos, al doctor Diego Jiménez. Como redes sociales hemos acompañado para hacer la presentación del nuevo convocatorio al décimo Congreso Nacional del MASI-PSP, donde realmente se va a llevar en Villa Tunari, en la ciudad de Cochabamba. En lo cual hemos analizado bastante la conminatoria del Tribunal Supremo Electoral. Por eso nos habíamos reunido durante dos días en esta semana para analizar esa conminatoria. Analizando profundamente, hemos tomado decisiones, llevar y convocar al nuevo Congreso Nacional del MASI-PSP, tomando en cuenta que realmente el supuesto trucho de dirigentes prevendales están convocando un Congreso del 3, del 4, del 5 de mayo, donde realmente ellos han tenido una observación y no cumplen con los exitos. Y hay que decir a la militancia que no se dejen engañar, porque ese Congreso no tiene ningún valor legal, porque no firma un presidente del decreto político, tampoco tienen delegado político, porque el único que puede convocar al Congreso Nacional es a la cabeza del presidente del MASI-PSP, de nuestro hermano Evo Morales Zayma. Por eso queremos decir, ese Congreso no es valor, no es Congreso del MASI. Seguramente ellos harán su Congreso, conformarán su nuevo partido, y por ese nuevo partido será lucho presidente, ¿no? A eso apuntan a ellos, o sea, tienen derecho a convocar, pero no perjudiquen, no confundan a la militancia del MASI-PSP, porque la militancia no va a asistir a ese Congreso del 3, 4, 5 de mayo, porque realmente el Congreso oficial va a ser en Villa Tunari el 10 de junio, donde realmente vamos a participar orgánicamente, militantemente, y decirle a todos los militantes que no se dejen engañar. Lamentablemente, este gobierno traidor nos ha traicionado. Nosotros hemos hecho campaña el 2020 para recuperar el Estado plurinacional de Bolivia, donde realmente hemos sido perseguidos en época de golpe de Estado, como dirigentes para entonces departamentales, pero jamás hemos pensado que nos iban a traicionar. Lamentablemente, este lucho nos ha traicionado al sector campesino, al sector obrero, a todos los bolivianos y bolivianas, donde realmente hemos confiado. Ahora, él hace sus dirigentes con prebendas, comprando con plata. Eso queremos decirle, lamentablemente, hay bastante corrupción en este gobierno, tema narcotráfico, el tema no hay combustible, no hay dólar, el negociado del litio. Este último sigue haciendo tráfico de combustible. Su hijo de Luis Arce Cacora, que realmente tiene un beneficio en el tema de combustible, sabiendo que no se puede dar a muchos hermanos transportistas, hay bastantes filas de combustible, pero su hijo con toda facilidad saca cualquier cantidad de combustible. Eso queremos decirle al pueblo boliviano, no nos dejemos engañar. Y por eso queremos decirle a todos, hermanos y hermanos, el proceso de cambio no se vende, no se negocia. El proceso de cambio es a la cabeza de nuestro líder indígena, Evo Morales Ayma, él es el único presidente del MAS y PSP, y que no pueden confundir a los demás. Un claro ejemplo, su festejo del supuesto aniversario que está aquí en la Plaza San Francisco, con quienes ha festejado Lucho Arce, ahí estaba al lado Román Loaiza. ¿Quién es Román Loaiza? Román Loaiza es uno de los primeros personas que realmente ha sido transfuga del MAS y PSP, él se ha alejado del MAS y PSP, y él incluso ha conformado su partido una agrupación política, gente llamado gente, ha sido candidato por esa agrupación para ser presidente, pero lamentablemente no ha sacado ni el 2% a perder su agrupación ciudadana, y por eso ahora nuevamente quiere volver al MAS, queriendo confundir al pueblo boliviano. Y el Lucho Arce se está juntando con esos transfugas políticos, ahí está Alejo Vélez, Santos, Félix Santos, donde realmente han traicionado al MAS y PSP, y con ellos el Lucho Arce está gobernando, Damián Condori, que también es un transfuga político, actual gobernador de Potosí, no, de Sucre, perdón, y con todos los partidos de la derecha se está juntando, ese es su gobierno de Lucho Arce, nos ha traicionado a todos los órganos sociales, y por eso queremos decirle, incluso a Román Loaiza, pidiendo cárcel al hermano Evo Morales, jamás eso vamos a permitir, ese es a este señor transfuga político, que no es militante del MAS y PSP, Román Loaiza, y nosotros como órganos sociales, vamos a defender hasta las últimas a nuestro líder indígena, y el pueblo boliviano lo está llamando, necesita que vuelva a ser presidente del Estado plurinacional, eso va a ser 2025-30, va a ser nuevamente candidato, les guste, no nos guste, a los demás, a los internos, Evo Morales, el único candidato del MAS y PSP a nivel nacional, por eso queremos decir a los hermanos bolivianos, mucha fuerza mis hermanos, aquí está su dirigente, siempre va a estar al lado del pueblo boliviano, vamos a trabajar al lado del pueblo, el pueblo más humilde de los nueve departamentos, y muchas gracias. Y también justamente las declaraciones del dirigente de la sociedad, pero por este lado también se encuentra el máximo representante de los secretarios de Bolivia, por favor, presidente también, respaldado también a la educación justamente para este nuevo congreso, se habla del 10 de junio, cumpliendo con los estatutos orgánicos del partido. Sí, muy buenos días, hermano de la prensa, hoy día una vez más, la cabeza de nuestra hermana presidente, Iván Evo Morales, Jaime, y con nuestro delegado del instrumento político MAS y PSP, se ha hecho ya la presentación de la convocatoria al nuestro décimo congreso del instrumento político MAS y PSP, en cumplimiento a las dos resoluciones que ha sacado el Tribunal Supremo Electoral. Este regreso se va a llevar en la ciudad, en el departamento de Ocachabamba, en el municipio de Villatorial. Bueno, nosotros, la Dirección Nacional y el Pacto de Unidad de la Residencia Sociales, estamos descubriendo las asociaciones a Chavalle frente al décimo congreso de instrumentos más especiales en el municipio de Villanueva, ¿no? De acuerdo a la convocatoria, de acuerdo a los institutos quienes participan en el congreso del instrumento político más especiales, son todos aquellos militantes inscritos en el instrumento político más especiales. En ese sentido, quiero hacer una amplia invitación a todos nuestros hermanos, hermanos interculturales del territorio nacional, a que podamos ser partícipes en nuestro décimo congreso del instrumento político más especiales.